Yo llegaré Yo llegaré Yo llegaré Y en Salinas digo que pescao yo me comeré Con su buen mojito boricano igual que usted Tiempo de agua llama, cuatro días yo me traeré Cuatro días nada más Sábado dormindo lunes más que yo llegaré 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 Y en centro a la guirra de mi carro yo bajaré Y como te dije una caña me chuparé Después se ha guayaba cuatro días yo me quedaré Cuatro días nada más Sábado domingo, lunes, martes yo llegaré Yo llegaré, yo llegaré Sábado domingo, lunes, martes yo llegaré Yo llegaré, yo llegaré Sábado domingo, lunes, martes yo llegaré Después se ha guayaba cuatro días yo me quedaré Cuatro días nada más Sábado domingo, lunes, martes yo llegaré Pero allá en Guayaba cuando llegue yo buscaré A un santiguador que le dicen Mando bulé, sí, mando bulé Después se ha guayaba cuatro días yo me quedaré Cuatro días nada más Sábado domingo, lunes, martes yo llegaré Yo llegaré, yo llegaré Sábado domingo, lunes, martes yo llegaré Yo llegaré, yo llegaré Sábado domingo, lunes, martes yo llegaré Yo llegaré, yo llegaré Cada domingo no me martes, yo llegaré, yo llegaré.